Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team La otra dimensión con la Galaxian Explosion Oneiros va a marcar a Sasha por el tema del reflejo Y el toro le va a hacer contraataque Pone una marca de toro Dos, tres, la estalla Y hace daño adicional y se cura más el toro Esta es la nueva mecánica que trae su renacida Oneiros que marca activamente a Lune Lune le hace un contraataque gracias a Sasha Esconden a Manigoldo, la gata negra Mientras que su toro divino extrae el alma de Persephone Y con eso también le pone una marca de todo Creo que la única forma que no está poniendo esa marca, muchachos Es en el pisotón Doble básico de Albafica en el equipo azul Básico de la Mariscal Manigoldo de la gata negra que abre el campo de alma Se murió Sasha, roba vida máxima a Persephone Chasquido de la muerte, ronda número 2 Bendición de Atena El toro divino le pega aún más a Persephone Básico de Saga Sapuri Cae la Galaxian Explosion por parte de la gata negra Persephone pasándola muy mal Ahí se muere Y bueno, la gata tiene protegido a su toro divino Que va a ser inmatable de esa manera Lune pega el latigazo Pero está nulificado El toro le hace el contraataque Oneiros que se transforma Pega el oráculo del guardián Estalla el sueño onírico Solo queda Albafica ahí para responder con la pasiva Bueno, la Mariscal también quedó Pero nada, el equipo azul Decidió concederle la victoria a la gata negra Llevándose la mayoría del daño Oneiros con una buena sumatoria de Saga Manigoldo y el toro divino renacido también Pasamos a la cuenta de Alensor Que trae, atención, un deuteros con el toro divino pirata renacido Vamos a ver qué tal le va Va a ser la vieja confiable Intercambio de velocidad con el toro El toro extrae el alma de Serafina Muy bien, le pone una marca de toro Atena abre el reino de amor y paz Y Odiseo del equipo azul pone el doble secreto Viene canon de Géminis cibernético Veamos contra quién se va Pero primeramente esconden una unidad acá Shun de Inframundo me parece No, a la propia Serafina Ah, porque ahí es revivida por Odiseo Entonces bueno, chévere Queda protegida, bueno, resguardada Bajo ese efecto del escondrijo Mientras que Doko Divino Les puede poner unos básicos Es asistido acá por los machetazos mortales De Shura, a Zapuri renacido Que mata a Shun de Inframundo Y ahora pasivamente le va a pegar a Lune de Balrog Que era el otro que tenía la marca Lune sobrevive de Chiripa Ahí se transforma en su modo mayordomo Pega latigazo, no hace mucho daño todavía El toro le pone sendas marcas de su renacida Después de ese doble contraataque Esconden a Shura, a Zapuri renacido en el equipo azul Encadenamiento de Serafina sobre Doko Y bueno, Afrodita perdió el turno Porque le quitó algunos de los hielos de Camus Divino Precisamente para que no le pegase al ataúd Y no hubiese tanto rebote de daño Ronda número 2 Se va a Kanon contra Afrodita A ver si lo mata No lo mata Queda vivo de Chiripa El toro que hace los respectivos contraataques Bueno, quizás Serafina aquí termina la misión Sí Mata a Afrodita Serafina con el oleaje El toro que sigue pegando Le puede poner marca de toro al ataúd también Como pudieron ver Doko Divino empieza a lanzar los dragones de plata Para espamear sangrado Creo que no tiene todavía la otra arma Y ahora Shura Zapuri renacido Se va contra Odiseo Lo deja en modo recuperación Tiene un turno adicional Vamos a ver contra quién se va Contra el propio Odiseo Pero este tiene aumentadas las resistencias No le puede hacer mucho daño Como pudieron ver Serafina utiliza el torbellino del abismo Congela al toro divino Y solo a él Un básico sobre Shura Zapuri renacido Pero no lo congeló Camus no hizo Bueno, sí hizo una buena cantidad de daño Algo ahí hizo No mucho, la verdad Odiseo en ronda 3 Pone doble secreto Después de llegar de su modo recuperación Viene Kanon de Géminis Se le está picando al amigo Alensor Se va allí contra Shura Zapuri renacido No ha muerto el toro No murió Y uy Alensor decide conceder la victoria Llevándose la mayoría del daño En el equipo azul El amigo Kanon de Géminis Pero Alensor lo sigue intentando Esta vez se incorpora a su equipo A Kanon de Géminis Shun de Inframundo Y atención Rama Antisangre Divina Todo furioso con su skin Y Caín de Géminis Renacido También está Bueno, Afrodita Divina Arranca primero El Kanon del equipo azul Que se va contra Shun de Inframundo El toro hace contraataque Pone marcas de toro Esas marcas no son purificables Ahí lleva dos acumulaciones Bueno, ya no Tres Estallaron sobre Shun de Inframundo Que igual Quedó como que sin nada Dijo No me importa si estás renacido A mí no me pasa nada Kanon de Alensor Que se fue contra Shun Zapuri El toro divino del rival No está renacido Como ustedes pueden ver No pone la marca del toro Doble turno a Kanon de Géminis En el equipo azul Pega a Afrodita Divina del equipo azul Hizo una buena cantidad de daño Sobre Shun de Inframundo Ahora pega el de Alensor Que hace Bueno Deja en modo fantasma a Shun Zapuri Le hace daño al toro divino Del equipo azul Ahora Alen Saca el alma De Caín de Géminis Que también está presente En el equipo azul Está renacido seguramente Lo mismo va a ser el toro divino Del equipo azul Sobre el Caín de Alensor Entonces ambos Caín Con sus almas extraídas Básico de Radamante Y Sangre Divina Doble allí Y mata a Caín Muy potente ese básico Como ya sabemos Sobre todo si está cargado De no me acuerdo Rencor No me acuerdo como se llama Esa marca chico La que tiene 17 acumulaciones En este momento Que cosas Como se me pudo haber olvidado Bueno Kanon cibernético Con el doble turno Se va contra Shun de Inframundo No lo logra matar El toro de Alen Sigue pegando ahí Contra ataques Pone marcas de toro A ver si le pega de nuevo No, no le pegó a Shun de Inframundo Pero sí que le pegó a A Shion Zapuri Por lo menos Kanon del equipo de Alensor También tiene doble turno Y también se enfoca En Shun de Inframundo Mientras que el toro divino Del equipo azul Trata de matar al Caín de Géminis No lo logra Entonces Kanon Va a tratar de rematar A este Shun de Inframundo Vamos a ver si le da el daño Está aguantando No lo logra El toro divino Se carga al Caín De Alensor Bien Aquí van a esconder A una unidad Shun de Inframundo Alensor Ahí precisamente Para que no le hagan más focos Sobre todo con Afrodita divino Que disparó sus rosas Ahora el de Alensor Se cargó a Shun de Inframundo Dejó en fantasma El toro divino Del equipo azul Que no está renacido Hace el pisotón normal Casi se muere el toro de Alen Pega a Radamante y Sangre Divina Matando ahí dos unidades Un básico sobre Kanon Y ahora ese Kanon Se va contra Afrodita divino Que ya está totalmente Bueno, creo que Alen Sí, no lo escondió nunca Porque está escondido Shun de Inframundo Que se curó Increíblemente Bueno, el toro divino Hace un contraataque sobre Kanon Dos Tres Y ahí le hace un daño adicional Por la renacida Le deja otra vez doble marca Bueno, él lo termina rematando Y se lleva la mayoría del daño Afrodita divino Seguido No No, no, no Radamante y Sangre Divina Seguido de Afrodita divino Para que ustedes vean Cómo son las cosas Lo que dicen los datos Ok Última batalla Alen vuelve con el equipo Pero esta vez No viene Afrodita divino Viene Partita de Búho De hecho la tenemos En los dos equipos Arranca el equipo azul Con Sasha y su encantamiento Shun de Inframundo Acelerado por Shura divino Que hace Sa, 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 sa Se va contra Partita Partita le hace contraataque El toro también Así que ese Shura divino Recibe todo tipo de odio Pero su escudo Lo está protegiendo De momento Ya no Ya se le acabó La pachanga Uy Se va contra Shun de Inframundo De Allen Y lo dejó bastante malherido Ok Kanon de Géminis Se va contra Partita de Búho O ella lo redirigió Le hizo un contraataque Partita Una Partita de Fucsia Lenta Lune que pone Bendición sobre Shura divino Que fue escondido Shura que tiene la Hingua Jira Las Partitas se pegan Entre ellas Aumentando el reflejo De daño Y le ponen Semilla del Inframundo La Partita de Alensor Con Persephone El toro divino Extrae el alma De Shun de Inframundo Renacido Dejándole marca de toro También Por la renacida Ese toro Pasándola bastante mal Vamos a ver si logra morir Esta vez Rama anti sangre divina Con doble turno Se va contra Shun de Inframundo No lo logra matar Y con el tercer turno Se fue contra Persephone Persephone parece haber aguantado Todo este daño Y Caín que hizo un básico Bueno Persephone que robó vida máxima Le pusieron misofetámenos ¿A quién? No vi No vi A alguien le pusieron No veo Ah A Shun de Inframundo Queda en modo recuperación Tres de los personajes De Alensor Gracias a Caín de Géminis Renacido Que ahora se ríe De Shura divino Dice Tu antirrezu Me va y me viene Canon de Géminis De Alensor Que se va contra Partita Una vez más Está Uy Acumulando ya Cuatro marcas de Sasha Pudiendo ser revivida Por ella O curada por ella De una muerte segura Rama anti sangre divina Que entra en modo Berserker Regresa la partita De Alensor Que hace básico Sobre la partita rival Abre duelo La partita rival Sobre la de Alensor Se contestan ahí Con unos básicos Le ponen otra semilla Del inframundo La Persephone Porque la perdió Y el toro divino Gracias a Caín Vuelve desde el más allá Pegando algunos contraataques Sobre Shun Sobre Shun de Inframundo Pero este tiene Misofetámenos Así que no muere Y le pega también A partita Rama anti sangre divina Lanza la gran caución Inflige una buena cantidad De daño Pero se muere De reflejo Y Caín Que pone marca De otra dimensión Sobre Shura divino Del lado azul Que igual pega El Zazazazá Mata a Caín Se muere Shura divino Por reflejo de daño El toro divino Se vuelve a curar El de Alen Que está pegando Por todos lados Un pim pam Ahí Sasha le pega A partita Partita le responde Sasha es asistida Por varios personajes Cargando la semilla Del inframundo Que tiene partita Cannon de Géminis De Alensor Se va contra partita Por enésima vez Esta tiene cinco marcas De Sasha Así que Y además tiene el duelo Así que vamos a ver Vamos a ver Si la logra matar Ella hace un contraataque Allen tiene doble turno Con Cannon Así que vuelve a pegar Sobre partita Mientras quedó escondido Ahí Shunda inframundo Partita revive Por su propia mecánica Y ahora Revive gracias a Sasha Inmatable Esa partita Látigo de Lune De Balrog Matando a partita Matando a Shunda inframundo Además Persefone con Canción de la Guadaña El toro en Fantasma Ahora con su renacida Le saca el alma A quien le infligió El golpe mortal En este caso Persefone Así que tenemos asegurado Eso Mientras el toro No sea el último En morir Roba vida máxima Persefone Ronda número 4 Sasha abre el encantamiento Allen con su Cannon Se va contra partita Una vez más Esta responde Y se muere Por reflejo Me parece Por la semilla Del inframundo Pero se muere Pero se muere Para Allen Que hace Y ahora lo que hace Y ahora lo va a hacer Con un poquito Digamos De más efectividad Un mejor daño Y sobre todo Asegurar Extraer el alma Al menos Una vez en batalla Lo Quizás lo que me deja Así como pensativo Es ¿Era necesaria En este momento? Siendo que el toro Aunque sí Quizás no era Como al principio Pero no estaba Sufriendo tanto Como para Meterle una renacida A lo que voy Es que Más adelante Cuando sí Empiece a sufrir Se va a sentir Como que era Cuando realmente La necesitaba Y no ahora Pero bueno Es lo que Tencent Hizo Y es lo que tenemos Obviamente Que si tú tienes El toro Como la gran mayoría De los jugadores Es muy bueno Que lo renazcas Porque bueno Vas a tener Un personaje Más potente Si este video Te ha gustado Me puedes regalar Un like Eso me ayuda muchísimo Recuerda que lo puedes Compartir con tus grupos Y legiones No te olvides Suscribir Así vamos creciendo También puedes ir A mi tienda De GT Arcade Que tiene paquetes Interesantes Para tu cuenta de global Espero verlos En un próximo PVP